Sabré esperar por el tiempo que se nos quiso escapar ¿Qué, mi hijo? No, yo no entiendo Tati, ven, tranquila Deberíamos estar felices, ¿no? Dándole gracias a la vida por esta oportunidad de ser papás De ser mejores papás, tú como mamita, yo como papá, ¿no? Y construir una mejor familia Ven, mira, sigue Y hablando, pues, de familia Yo he estado pensando como en todo esto, Tatiana Y ahora con la llegada del bebé Pues pasé unos papeles al banco para un préstamo Para comprar un apartamento nuevo ¿Para comprar? ¿Sí? Nicolás, pero no creo que sea necesario Nosotros podemos buscar un apartamento bonito, en arriendo Y vamos así despacito, poquito a poco No, no, Tatiana Uno viviendo, en arriendo toda la vida ¿Ah? Y ahora vamos a ser tres Ese niño Merece su apartamento propio Es un camachito No, 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 no Usted se está acelerando, Nicolás No sé por qué le entró la falta Ahora le dio disque que el cuento del matrimonio Me dice que quiere que compremos un apartamento ¿Qué es lo siguiente que quiere? ¿Qué? Que, no sé Comprarle el bono universitario al niño ¿O qué? Pues no sería mala idea, Tatiana A ver, ¿eso no es lo que tú querías? Sí Ah, bueno Pero eso no es lo que usted quiere Tú y yo ya habíamos hablado de ese tema, ¿cierto? No entiendo por qué lo estás reviviendo, Tatiana De verdad Pati, mira, yo estuve el otro día leyendo una revista De mujeres embarazadas Donde dice que todo lo que las mujeres piensen negativamente o positivamente Le llegan al bebé Mira, al niño Y eso no está bien ¿No? ¿O tú qué piensas? ¿Ah? Cierto Cierto que no No No, está bien Cierto Nico, ya Nico, Nico, ya Bueno, ya Sí, sí, teniente Entonces, ya está todo bien Y le mandó una unidad Bueno Bueno, muchas gracias Gracias Ay, papá A ver, explícame ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No, nada Nada, iba a ver a Mónica, dime No, es que me llegaron estos tiquetes, ¿no? A la oficina Así de repente Y no entiendo bien qué significa Bueno Ah, estos tiquetes Son tres tiquetes a Cartagena Uno para ti Otro para Marco Y otro para Luciana Qué belleza A ver, es que tú no entiendes A ver, papá Marco y yo ya estamos juntos ¿Ven? No tienes que hacer nada ¿Verdad? Uy, enhorabuena Tan rápido Bueno Entonces, haz una cosa Aprovecha este viaje a Cartagena Para lucirte con Luciana Porque la relación con ella Evidentemente No es buena No, no, no Tú no entiendes Hay un temita acá Hazme caso y viaja No, señor Mmm, tú sí sabes De helado para niños Bárbara me quería dar uno de agua Ay, picolina Qué rico helado Que estás comiendo Te tengo una sorpresa Que te va a gustar mucho más Eh ¿Te gusta? Papá No, no Estás loco Porque estoy full Full de mil cosas Tengo que hacer Claro ¿Me vas a llevar a Cartagena? Sí Qué buen plan Qué buen plan, ¿no? Los tres en Cartagena ¿Te gusta? Sí A la oficina, mi padre Gracias A la fe una buena idea Y a la orden, ¿no? Picolina Siempre lista Bueno Se ven hermosas las cosas Se ven a divertir No, Laura ¿Qué voy a hacer yo con esta picolina ahora? Deben tener paciencia Eso nunca es fácil Si le contara lo que me pasó a mí Cuando le presenté a Ernesto, mi hijo ¿Qué? Me imagino que fueron muy buenos amigos ¿No? No Pero bueno Tú sí lo puedes intentar, ¿no? Va, va A ver A ver A ver No profesional, por favor Marco, lo estoy haciendo como puedo Lo estoy haciendo bien Ay, ay, ay ¿Qué quieres que haga entonces? Agresivo natural Ok Va No, tú eres un payaso Vas a hacer algo para convencerlo Espera, espera, espera Aló ¿Qué hubo? No Van aquí en fotos Una mamera Sí No, pues me toca Sí ¿Cómo así que entrenar hoy? Pero es que yo no puedo entrenar todo el día Leodoro Se me van a joder las artículas Pero No, yo voy Yo voy No hay problema A ver No te olvides que mañana firme comercial, ¿eh? Ah Aparte de todo firme comercial Leodoro Démosle suave, ¿sí? Bueno, ahora hablamos Ahora hablamos No, Luciana Esta vaina de la fama a mí me va a matar Pero yo lo manejo Bueno, vamos Propuesta La ola me sorprende Dale Ah Sigamos hasta el fin Sigamos hasta el fin